Y cierra con los Leones, el equipo de los Gigantes tiene dos juegos, este de mañana con el tren y cierra con el equipo de los Tigres. Jamil Ríos siguen respondiendo a las expectativas, pero lo tienen bajo control al Chesco Cooper en un elevado al Jardín Central. El central Jan Rigby se queda con la pelota para el lado número dos. El equipo de Rivas, la conexión, se tira por ahí a la segunda, se incorpora el tiro a primera. Quieto dice el del inicial, hay que ver la repetición y la está pidiendo Renato. Y pisada de base, pero vamos a esperar la repetición y obviamente tenemos esa ventaja. Pero la atrapada de Alay Lago es para ponerle un asterisco, nos vamos a quedar con el canto después. Pero aquí está el tiro, aquí va el tiro. ¡Out, René! ¡Out, out! ¡Out, René! Desde el primer ángulo quedó clarísimo, no, el otro. O sea, ese ángulo sí nos da una pelajita. Pero el otro ángulo tiene una mejor perspectiva también. Claramente es out. ¡Quieto! No diré nada, mi estimado René. Y si es safe, es safe. ¿Cómo lo vamos a cambiar con lo que se ve? ¡El tiro a tercera! ¡Quieto en la tercera base! Se había separado Chris Robertson. Va detrás del filiador. La conexión que se va de imparable y viene entrando una carrera. ¡Qué bueno! La primera carrera por el equipo de los gigantes de Rivas. La manda la registradora William Vázquez. Un bateador que llegó. Se prepara el derecho y con toda calma se va a lanzar. Se envió hacia el plato la conexión por el jardín derecho. Y jardín central a la búsqueda el jardinero derecho. Willy García se la llevó de aire. Y a esa jugada, con un asterisco espectacular a la defensiva. Pero a veces no está claro y se cambia completamente lo definido aquí en lo establecido. Mientras aquí hay una formidable atrapada de Chris Robertson. Afortunadamente hemos tenido un par de jugadas en primer episodio. Que de alguna manera se han convertido en decisivas. Batazo enorme de Sandy Bermúdez. Por el jardín izquierdo la pelota. Se ve elevando y da contra la barda Sandy Bermúdez. Dobla por la primera. Y va a llegar a la segunda con un tube. Y el batazo es doble. La conexión para Sandy Bermúdez. Y lo están a Bok. Hay Bok. El de la tercera está decretando Bok. Estaba esperado ya Sandy. Parece que quedaba quieto. Parece que quedaba quieto. Porque yo no sé, al final si se le cayó la pelota. Montilla está montado. Ya ahí, ahí él ya amarrado. Todavía no ha amarrado. Ya tiró la mirada. Ahí está. Y se bajó de un solo. No sacó el pie. No sacó el pie. Entonces él se bajó de un solo. Tiró de un solo. No bajó el pie. O sea, no saca el pie. Y aquí está la jugada. Sí parecía a otro. Tiene poder en su bola rápida. Aquí está la línea. Dejita el jardín central. Está cortando la pelota. El jardinero central. Viene anotando. Sandy Bermúdez. Le ganó la pelea a Jan Rigby. Le sacó además. Media docena de lanzamientos. Swing. Se ve el corredor. Lo están esperando. Out en segunda. Lo ponen fuera Jan Rigby. No la pida, señor Rigby. Está out de aquí a la luna. Pasa que se equivoca en ese movimiento. Y más cerca la carrera. Se prepara el derecho. Con toda calma. Envíos el plato. La colección. De imparables. El jardín izquierdo. De dónde. De dónde le pegó. La conexión. Corta. La busca. El chiorno puede. La pelota. Pica de imparable. Es un sencillo para Luis Allen. Y el Merreyes se metió hasta la tercera base. Ahora hay hombre en tercera. Hay hombre en primera. Y aquí responde con el madero. En el caso de Luis Allen. Y viene a tomar turno Iván Marín. Y ya amenaza el conjunto de los gigantes de Rivas. Cuando estamos a cuatro minutos de las cinco de la tarde. La conexión. Es floja. Ataca la tercera. El tiro al home play. Esperado en el home play. Y lo pusieron fuera. El jardinero derecho tiene boleto. Tiene una carrera anotada. Envío hacia el plato. La conexión sólida. Hacia el jardín central. La pelota pica. Aquí puede venir una más para el equipo de Rivas. Aunque ahí tiró el home play. Es desviado. Y entra Luis Allen. Con la carrera que toman ventaja. El que estaba en la primera. Intentó llegar a la tercera. El tiro a la tercera. Y ahí lo pusieron fuera. Borbolito. Batazo sólido. Largo elevado. Por el jardín izquierdo. Allá va el jardinero izquierdo. Le llegó a la bola. Y a esa jugada. Póngale un asterisco. Espectacular a la defensiva. Que me van a decir. Ah, es que estaba jugando muy adelante. Obviamente debía de jugar adelante. Porque hay hombres en segundo. Y lo que están evitando es que ese corredor entre al home play. Y por eso. Sandy está jugando adelante. La conexión es sólida. Se lo está llevando en claro. Pero él va hacia atrás. Hacia atrás. Y le llegó a la bola. 2 a 1. La pizarra. Redespinado en los comentarios. Gabriel Valirio en la descripción del juego. La pelota se va de imparable hacia el jardín central. Habrá o no habrá jugado en el home play. Viene el tiro hacia el home play. Abierto el tiro totalmente desviado. Y se metió al home play. Edgar Montiel con la carrera número 3. Toma más ventaja el conjunto. De los gigantes derriba hacia el sencillo. Es para Iván Marín. Se prepara el derecho. Envío hacia el plato. La conexión. Por la tercera. Toma la tercera. El tiro largo a primera. Se marca el tercero de la entrada. Cuatro entradas completas. Lo gana Riva. Elevado el batazo por la zona de primera. En terreno de faol. Mete el guante y captura la bola. A la defensiva. Renato en la primera. Alay Lago en la segunda. En terreno bueno. El batazo. Se va hacia el rincón del jardín izquierdo. Entra Ian Rigby. Y viene la pelota. Regreso al cuadro. Y va a ser un doble el batazo. Los jardines juegan corto. El infil juega bastante atrás. La conexión por el jardín derecho. Banda contra él. La pelota pica. Va hacia el rincón. Este puede ser triple para Edgar Montiel. Viene la carrera número 4. Para los gigantes derribas. Montiel va a llegar a la segunda. Con un doble el batazo. Y aquí par de dobles. Y sacuden. Precisamente a Alexander Santana. Y entraron par de carreras. Entró Jesús Valdés. Desde la segunda base. Con la carrera número 4. Y lo está ganando el equipo de los gigantes derribas. Se prepara el derecho Santos Arquín. Le tiró el tercero. Y se poncha el Merríguez. Para el tercer año de la entrada. Pero aquí vinieron dos más para el equipo ribense. Ante la artillería del conjunto del Tren del Norte. Lo está haciendo hoy. Meilin Montilla. Que tiene 88 lanzamientos. Por el señor. El señor se la lleva de aire. Y se marca el segundo ajo de la entrada. Se prepara el zurdo con toda calma. Envío hacia el plato. La conexión sólida elevada. Larga por el jardín central. La pelota se ve elevando. Se ve elevando. Se ve elevando. Tren del Norte. Willy García. El de República Dominicana. La desapareció por todo lo largo y ancho del bosque central. Ron el batazo. Para Willy García. El número 11 de la campaña. Que lo pone arriba en el hidrato. De los cuadrangulares. Batazo enorme. René por todo lo largo. Y ancho del bosque central. Por la zona más larga del estadio. Sí. No, no, no. Tres malas. Dos buenas. La conexión corta. Hacia el jardín central. La pelota pica de imparable. Así que fanáticos atentos. Porque realizaremos. Envío hacia el plato. La conexión. Por el short. La tiene el short. El tiro a primera. Aún inicial por la ruta. 6-3 se marca. Y más abajo estará Darwin Sevilla. Silvestre hacia la goma. La conexión violenta por la tercera. La pelota en terreno bueno. La pelota se extiende por el jardín izquierdo. La va a buscar el patrullero izquierdo. Van a mandar el home play a Sandy. Van a mandar el home play a Sandy. Entró con la carrera. Número 3. Tuve y el batazo para el de la costa caribe. El número 85 es Cris Rodríguez. Cuando aquí el batazo. Por el short. La toma el short. El tiro a primera. Abo en la inicial. Y se marca el tercer abo de la entrada. Y eso que... Bueno, está más que claro. Mira, aquí está la repetición. Ahí la captura. Ahí está el pie. Ahí está el pie en la almohadilla. O sea, ¿qué pie está quitando Edgar Montiel? O sea, ¿dónde está lo quieto ahí, por favor, señores, de la revisión? Chévez que falló en elevado a la primera base. Y Darwin Sevilla por la ruta 5-3. La conexión flojita. La toma el piche. Se le escapa la pelota al piche. La va a recuperar el tiro a primera. Abo en la primera base. Con el equipo, el que va a completar mañana. Con el conjunto de los gigantes. El rey de los hit de la pelota profesional. Batazo por la primera. Rodilla en tierra. La toma la primera. Va a pisar la almohadilla. Así está el conteo. Una mala, una buena. La conexión por la segunda. Ataca la segunda. Toma el tiro a primera. Abo en la inicial. Se acabó el juego. Victoria para el conjunto de los gigantes de Rivas. Sobre el tren del norte. No puede producir carrera. Aquí el tren del norte. El marcador quedó. Tres carreras por seis. Dieciocho imparables. O diez imparables para el tren del norte. Nueve para los gigantes de Rivas. El piche ganador es Montilla. Por el equipo del tren del norte. El piche perdedor. Alexander Santana.